Música Empezando fuerte desde el primer día, sabemos lo que nos estamos jugando, la necesidad que tenemos de ganar el sábado contra Toluca, y bueno, preparándonos a conciencia para hacer las cosas bien y ganar. No, creo que bastante bien, venimos de una muy mala racha de tres partidos sin poder ganar. El viaje sirve para despejarte un poquito la cabeza, tuvimos una buena práctica contra Querétaro y bueno, estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, de lo que nos estamos jugando y bueno, ojalá que se combinen los resultados, que pierdo de G, que podamos ganar nosotros y bueno, al final podamos salvarnos, que es lo importante. Cada vez estamos más obligados a ganar y lo sabemos, creo que hemos hecho partidos bastante buenos por momentos en las últimas tres fechas, pero no hemos podido ganar, hemos cometido errores que nos han costado puntos muy importantes y bueno, corregir eso, el estar 100% concentrados y hacer las cosas bien para ganar. Este, así es, se tuvo un descanso entre comillas, ¿no? Porque no hay que descansar, no podemos relajarnos, no podemos olvidarnos de eso porque eso se viene arrastrando de torneos atrás, pero bueno, ya estamos más cerca que nada a enfrentar a Toluca y sabemos que ese partido y después con Leones Negros serían claves para salvarnos, ¿no? Entonces, lo vamos a tomar como es, conscientes y yo creo que cada uno de nosotros sabemos que tenemos que jugar a muerte ese partido y los que vienen, ¿no? Pues la clave es el ser contundentes atrás, mantener el cero, porque cuando lo hemos hecho y el equipo ha anotado goles, el equipo siempre ha empatado, ha ganado, entonces yo creo que la clave va a ser defendernos bien, que en los últimos tres partidos nos ha costado algunos errores que hemos dejado de sumar puntos, pero la clave acá va a ser defendernos bien y obviamente ser contundentes también, que en los últimos partidos nos faltó un poquito más de contundencia en el ataque, ¿no?